Zacatepec 22 goles por 1 a Oaxaca en el partido de la ida de la llave 3 de la Copa MX, el cual se realizó en el estadio Agustín Coruco Díaz. Los visitantes pegaron primero y abrieron el marcador. Oaxaca aprovechó un tiro de esquina para ponerse en ventaja. Abel Fuentes se levantó en el área y con un cabezazo puso el 0-1. Era el minuto 28. La respuesta de los anfitriones llegó al 35. Ernesto Vásquez tocó la redonda con la mano y el silbante señaló penal. En el final, todo el voltito Espinosa cubrió fuerte a media altura para vencer a Lucero Álvarez. El marcador era 1-1 y todo volvía a iniciar. En el complemento, los pupilos de Ricardo Rayas generaron peligro y se quedaron cerca de volver a tomar la ventaja. Francisco Iturbide remató una diagonal retrasada de Diego Calderón, pero el balón se extrañó en Javier Caso. Era el minuto 65. Cuando parecía que no habría más, apareció Luis Ángel Landín, quien aprovechó que la saga oaxaqueña dejó botar el balón y el atacante definió con pierna derecha dentro del área para el 2-1 final. Para MBM Deportes, Jair Toledo.